lo que hice mi gente bonita del youtube y estamos aquí ya sé que estamos aquí tienen que tienen que comprar esto hermano es lo mejor de lo mejor son como que unas sopas es obvio son esas sopas chinas que traen aquí pero esta es súper súper hiper mega miren esta sopa es para súper súper chaf es como súper picante ya lo voy a mostrar cómo se hace entonces hermano mira tenemos aquí el el plato el plato que es un plato parece parece son platos que se ponen aquí en la pareja pero no no son eso tenemos el plato y tenemos el paquete de estos de la sopa lo ponemos ahí mira qué locura ya viene está redondito para entrar en el plato directo mucho les viene que lo cubre malto chino y por aquí abajo tienen tipo las salsas el otro día me comí una y estaba tan 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 picante que no me lo puede comer entonces este es como que no vegetales que vegetales mix y aquí tenemos este es lo que tiene puro picante se llama sopa base chinri chinrami un muy bueno comida sopa alemana muy bueno muy bueno no alemana todo en china entonces acá lo que hago yo yo lo pico aquí en dos aunque esta es la segunda sopa que como pero muy buena y aquí calienta el agua hasta que suena mira hasta que suena cuando empiece suena y salga por aquí humo porque ya está listo ya está saliendo el humo ahí miren miren cómo sale el humo entonces ya está firme el agua entonces le echan el agua aquí yo no le he hecho mucha el otro día le eché mucha mucha agua y después se puso se quedó fría vamos a echarle los vegetales entonces continuamos aquí continuamos a quitar los vegetales que no sé qué tipo de vegetales son estos se parecen una cosa increíble esto no sé qué tipo de vegetales sean estos que no salen presiones de echar los vegetales y aquí está la potencia lo más picante de la sopa se le echamos todo está listo y ahora lo que queda es vamos a batir esto no pero voy a agarrar una de estas porque voy a es mejor con esto sin palillo chino y aquí esta sería la sopa china si la llegan a probar alguna vez en su vida es muy 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 picante creo que en méxico acostumbran a comer este tipo de sopa y le echan camarones echan pollo le echan el que más camarón así le ponen limón yo debería poner el limón pero no sé si haya haya limón por ahí entonces se deja reposando así como dos minutos una cosa así y después no la vamos a comer aquí ya tengo la sopa está bien caliente pero le voy a probar así miren la bandera de mi país paula por favor estoy grabando un vídeo vale esta es la sopa miren esta oh shit ok no importa está bien picante voy a probarla bueno no la he probado todavía pero sé que es bien picante aquí voy está caliente este es un ASMR comiendo sopa está grabando o si bueno hermano pareciera que fuera agua pareciera que fuera agua con pimienta miren miren el color nada más que tiene es una locura es muy buena tengo que comerla rápido porque después se enfría y después no la puedo calentar no es una sopa muy muy picante pero bueno hermano esto ha sido todo el vídeo aquí está la sopa es la sopa no se si se ve no es cierto es la sopa me siento muy bien tengo por ahí me despido con mi bandera de menés fuera no se cuida nos vemos vamos en el GTA Rollerplay de aquí a diez años bueno no cuando salga GTA 6 espero que salga pronto por favor ¡Gracias!